En la vereda Pueblo Regao del Corregimiento del Centro, el concejal Luis Arizmendi, en compañía del propietario de una empresa de la ciudad, hizo entrega de una vivienda a una familia de este sector rural de Barranca Bermeja. Agradecerle a Dios en primera instancia por la vida de Gabriel Peña, de su esposa, sus trabajadores y de todas aquellas personas lindas que se involucraron en este proyecto que hoy hace realidad el sueño de Nancy en el Centro de Ecopetrol en la vereda de Pueblo Regao. Gabriel Peña, quien hizo también esto posible, habló sobre su experiencia acerca de esta obra social. En realidad es un trasfondo emocional dado y amarrado a nuestra fe, a nuestra capacidad de reconocer lo bendecido que somos por Dios y que quisimos trasladar ese sentimiento de gratitud materializándolo con el bienestar de una familia, en este caso de Nancy y su pequeña hija, el cual hoy, gracias a Dios, porque esta obra a la final fue una obra de Dios. Nancy, quien venció hace un tiempo un cáncer y su pequeña hija, fueron las beneficiadas que recibieron su nueva vivienda, misma que anteriormente era solo de tabla.